Bueno, sí, en realidad esta mañana, la semana pasada, presentamos la denuncia penal, nos designaron la Fiscalía 2, así que esta mañana fuimos a ratificar la denuncia, a constituirnos en querellantes y además en presentar pruebas y a ponernos en realidad a disposición de la justicia porque queremos que esta denuncia llegue hasta las últimas consecuencias. Lo hacemos, si bien lo hicimos el diputado Arada y yo, lo hicimos en representación de los 11 diputados del bloque de la Unión Cívica Radical. Lo que pasa es que tienen que entender que la ciudadanía chaqueña votó un cambio rotundo, una vuelta de página, como lo dice el gobernador electo, una vuelta de página en el Chaco. La gente está cansada de que le corten las rutas, está cansada de que le corten las calles, la libre circulación. Tenemos que volver a tener la paz social que necesitamos tanto para vivir en una sociedad madura, en una sociedad democrática. No nos olvidemos, estamos a 40 años de ejercer la democracia, de vivir en democracia y tenemos que custodiarla todos los días. Y esto que hizo este dirigente piquetero es antidemocrático, anticonstitucional. No puede venir a apretar a un gobierno que está por iniciar el 10 de diciembre como diciendo, mirá, mirá chiquito, acá estamos nosotros y esto se maneja así. Si ellos quieren manejar algo, si se aducen la representación del pueblo, como dice este señor, pues que armen un partido político, que se presenten en las elecciones, que ganen las elecciones y que gobiernen como quieren. Pero acá la gente dijo basta y en eso la verdad que el gobernador electo está muy firme porque es lo que él dijo siempre y es lo que le pidió la sociedad y es lo que va a cumplir.